Yo no quiero una flaca, no quiero una modelo, no quiero alguien que se maquille todos los días y oculte su verdadero rostro, no quiero un extraespósito, no quiero alguien que solamente esté por esto, lo que yo quiero es esa palabra que se está olvidando, enamorada, alguien que te quiera por lo que eres, alguien que te tranquilice en tus peores momentos, alguien que te diga, no te preocupes si no hay plata no se puede, alguien que te haga sentir confianza, yo no quiero una flaca, yo quiero una enamorada, esa palabra se ha perdido. Gracias.